Hoy se vivió una jornada de nominación en la Casa de los Famosos, era una nominación diferente. Antes de iniciar el programa nos comentaron que hubo comprobado dentro de la Casa de los Famosos. Tenían una dinámica en la que iban a votar de acuerdo a lo que les indicara el sobre. Por su parte, Melfi empezó votando doble. Votó dos veces por Julián, una por Marta. Vimos que Marta sacó un sobre donde le restaban tres puntos negativos, votó dos veces por Diana, uno por la segura. Julián se sumó tres votos negativos, votó dos veces por Camilo, uno por Ornela. Mientras Pantera votó igual, votó dos veces por Marta, una por Julián. La segura restaba dos votos negativos, votó dos veces por Julián, una por Marta. Alfredo sacó que se sumaba dos votos negativos, pero como está nominado, pues obviamente esto no le afecta. Votó dos veces por Julián, una vez por Sebastián. Karen duplicaba sus votos, votó por Marta y por Julián. Camilo lo triplicaba seis veces por Marta, tres por Julián. Ornela dos por Julián, uno por Marta. Diana dos por Julián, uno por Marta. Bueno, en fin, todos los papillas votaron por Marta y por Julián. Vimos que Julián sacó 21 votos y Marta 14, pero obviamente Cristina Hurtado les informó al Team Papilla de que habían hecho complot hablando por huevitos y por alitas y entonces les anularon todos los votos. Así que quienes sacaron mayor votación quitando los votos de los papillas fueron Julián Trujillo y además también fue Diana Ángel. Y Melfi como líder de la semana nominó a Sebastián. Muchos están indignados en redes sociales porque ellos en varias ocasiones ya han hecho lo mismo con alimentos, dándose códigos y no han dicho nada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan?